Hola Scorpio, te doy las gracias infinitas por estar aquí en mi canal Tarot de Talula, por tu presencia, tus me gusta y tus hermosos comentarios. Scorpio eres el dueño, la dueña de tu futuro y quien lo construye. Quédate con lo que sientes que es para ti o quisieras pedir o manifestar al universo y el resto no pasa nada. Déjalo pasar, déjalo ir. Es una lectura general para ser vista y escuchada en el momento en el que la quieras tomar o en el momento en el que la encontraste y la puedes complementar con tu signo ascendente o lunar, como tú lo prefieras. Vamos a canalizar y a recibir mensajes de tus guías, maestros o ancestros, según lo estés manifestando, pensando o sintiendo. Para comenzar tienes la carta del ocho de bastos o varas, en el presente tienes la carta de las de oros o pentáculos y para el futuro tienes el ocho de oros o ocho de pentáculos. Bueno, Scorpio, tu lectura es bien próspera. O sea, esta es probablemente una de las lecturas más prósperas que he tenido esta semana trabajando con este mazo. Sí, que por acá está la caja. Sí, es este mazo de Sugar Skull Paddle Deck. Bueno, en fin. Date cuenta, tienes as de oros o pentáculos, ocho de oros o pentáculos. Puede que pasen varias cosas. La primera cosa es que le saques mucho provecho a una herramienta que de alguna manera te hacía ilusión comprarte y te la has comprado, ¿sí? O estás a punto de comprártela y esa herramienta te va a servir mucho, te va a generar más dinero o va a hacer que tu rutina sea más cómoda, ¿sí? Entonces, aquí yo veo que te compras algo que le sacas provecho, como te dije, era algo que tú necesitabas sobre todo. O sea, no es solamente una compra por lujo, porque tú digas, ay, eso me gusta porque es bonito. No, o sea, es como algo que tú realmente necesitabas, que tú decías, yo necesito eso para ir más rápido, ¿sí? O ya me está haciendo falta cambiar esta herramienta porque la que tengo se me dañó o la tengo partida o ya no me funciona, ¿sí? O ya hay algo mejor, ¿sí? Ya necesito actualizarme. Entonces, sí que veo que vas a poder en tu espacio de trabajo o en tus labores, ¿sí? O sea, las labores que tú hagas, ya sea para trabajar para otra persona o por ti o porque te gusta, en fin, algo que tú necesitas, lo vas a comprar. También veo que lo vas a poder financiar o a lo mejor aquí te van a conceder la posibilidad de tener eso. O sea, eso es lo que yo veo para cuestión de horas o en los próximos días. O sea, muy inmediato esto. Porque tienes el 8 de bastos o varas. Es un arcano que me muestra rapidez. O sea, ahora, la otra cosa que yo veo con esto, Scorpio, es que frente a situaciones tensionantes que de alguna manera han pasado, que no estaban para nada en tus planes y que han venido rápidamente a tu vida, siento que tú has sabido tomar decisiones, ¿me entiendes? O sea, tienes esta capacidad en este momento de decir, no tengo mucho tiempo para pensar, pero las decisiones que has tomado, igual, aunque has tenido estrés o han pasado muchas cosas, has resuelto, ¿me entiendes? O sea, has resuelto tú de alguna manera, ya sea porque has tenido buena fortuna o buena suerte, porque se te ha ocurrido la idea justa en el momento indicado, justo has tenido la iluminación y se te ha ocurrido la idea y eso también es factor de buena suerte, ¿no? Porque no todo el tiempo se nos ocurren las ideas correctas, pero ya sea por eso o porque tú tienes un discernimiento muy grande o porque tú tienes una experiencia muy grande también, siento que has tenido como esta capacidad de resolver problemas o estás teniendo esta capacidad de sacar adelante cosas que se te han presentado así de la noche a la mañana que eso no estaba en tus planes, ¿sí? Entonces es bueno, también eso hay que exaltarlo porque eso es otro tipo de inteligencia, o sea, es una inteligencia como in situ, ¿me entiendes? O sea, en un lugar de emergencia tú sabes cómo actuar, sabes cómo reaccionar frente a una emergencia. También siento que esto es un talento, es algo que tú tienes que la gente lo ve, ¿sí? Que la gente dice, Scorpio es la única persona que me puede ayudar ahora mismo, ¿me entiendes? O sea, aquí es como si tú pudieras resolver emergencias, tanto tuyas como de personas que están cerca. Lógicamente esto también es como que vienes de eso, no es como que este ocho de bastos o varas te vaya a pasar por aquí, ¿me entiendes? Es como que esto ha venido pasando ya, pero siento que tus cartas quieren que tú estés consciente de eso, eso también es una virtud en ti, la capacidad de manejarte o manejar bien una situación tensionante, ¿sí? Luego también esto está muy bien con el dinero, como te dije, realmente me muestra que a lo mejor tus recursos los vas a estar administrando bien, no vas a estar comprando nada por impulso realmente, o sea, hay una tendencia a eso, porque tienes ocho de bastos o varas, o sea, hay una tendencia a decir, quiero gastar, quiero comprar, pero luego es como si tú dijeras, bueno, lo necesito, no lo necesito, y aquí para ti lo más importante va a ser resolver, o sea, tú vas a gastar tu dinero en resolver problemas. Por lo demás, ocho de oros o pentáculos me muestra que si tú eres constante, para mí el ocho de oros o pentáculos me recuerda mucho al dios Hefesto, el dios de la forja, sobre todo en esta ilustración, me gusta bastante esta ilustración porque me recuerda a Hefesto, ¿sí? el primer hijo de Zeus y Hera, o sea, que es muy trabajador, y por lo general, él es muy talentoso en su trabajo, o sea, todos los dioses siempre le estaban pidiendo que lanzas, que escudos, que, bueno, en fin. Yo la verdad lo que veo con esto es que tú eres una persona excelente en tu trabajo, y la gente se da cuenta de eso, y gracias a una dedicación muy grande, tú vas a seguir prosperando. En el fondo de la baraja tienes la carta del ocho de espadas, como arcano amigo o regente de la lectura. Este arcano aquí es amigo, sí, es un arcano que me estaría mostrando, también es una carta del ocho. El ocho en la numerología, por lo general, tiene que ver con dinero, ¿sí? Acá se ve un poco más, date cuenta que tienes aquí ocho de bastos o varas, ocho de oros, ocho de espadas. Es un arcano que, por lo general, muestra sumas de dinero, ¿sí? Cantidades de dinero, y también sale un poco aquí en las escenas. Entonces, algunos de ustedes van a recibir un pago grande, otros de ustedes, como dije, más que tener por tener, lo van a saber administrar y va a seguir creciendo. El ocho de espadas es un arcano que me muestra estrés. Ahí era donde yo decía, esto es una habilidad que tú tienes, Scorpio. Tú sabes salirte de esto, o sea, cuando algo tensionante te pasa, tú no tomas decisiones. Tú como que esperas a que la situación baje un poquito, a que te bajen las hormonas, a que te baje un poquito el cortisol, o sea, como que todo esté tranquilo, y ahí sí tomas la decisión, ¿me entiendes? No te dejas llevar por el impulso. Y esto es algo que también el ocho de espadas lo exalta. O sea, a esto me refería yo como energía amiga, o como talento, o como don, que yo también lo vi por acá, con esta carta del ocho de bastoso varas, y aquí vuelve y se marca. Otros de ustedes, de pronto, no tenían mucho tiempo para hacer una actividad o una cosa, y a pesar de que no tenían mucho tiempo, igual van a obtener un resultado excelente. Entonces, también me gusta, o sea, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de que uno siente que tiene que hacer todo para allá, veo que a pesar de eso, o sea, las cosas van a salir bastante bien para ti. Vamos a dejar por aquí esta carta y vamos a continuar con otras cartas, a ver qué más aparece o qué más sale para ti. Vamos a ver, a ver, va a tomar esta, el loco, el loco, por aquí sale la reina de espadas. Mucha energía de acuario, acuario, géminis y libra. Probablemente, aparte del signo de escorpio, también tengas en ascendente, en la luna, en otra parte de tu carta natal o astral, acuario, géminis, libra, mucho signo de aire. Y si no es así, probablemente va a haber gente más bien como a tu favor de esos signos, ¿sí? Por lo que estoy viendo con estas cartas. Vamos a sacar un arcano más, escorpio. A ver qué aparece por aquí para ti. Para escorpio. A ver qué sale. A ver, aquí ya salió. Paje de espadas, date cuenta, o sea, hay mucho del aire, ¿sí? Aquí en estas cartas me gusta porque se diferencia fácilmente por colores. Las de aire vienen con azul. Déjame sacar un arcano más. Quiero saber una sola cosa más y ya te entrego como este mensaje que veo aquí. Nueve de copas, paje de copas. Aquí, en cambio, aquí las del agua vienen así como turquesa, ¿sí? Bueno, escorpio, esta gente que sale aquí en tus cartas va a ser amiga. A lo mejor tú tienes una mujer cerca que es muy inteligente, muy carismática. Ella es muy astuta. O sea, es de ese tipo de personas que también, como te dije, en un momento tensionante, saben decirte lo que debes hacer. O es de ese tipo de personas que son muy frescas, ¿no? Que de alguna manera te dicen, tú, ¿por qué te estás preocupando tanto? Mira, resuelve esto de esta y esta forma, ¿sí? O te dicen, ven, yo te hago este favor, ¿me entiendes? O sea, hay gente que es así. Hay personas que tienen esta facilidad como de rápidamente resolver, ¿sí? Tu signo es un signo más responsable. Escorpio es un signo que cuando se aferra a algo se lo toma todo muy en serio, ¿me entiendes? Entonces, pero aquí hay una persona que te está rodeando que en este caso te va a ayudar. O sea, te va como a venir muy bien su ayuda o te va a venir muy bien su consejo. O esta persona va a ir a visitarte o te va a acompañar o algo así. En algunos casos es una mujer muy inteligente, muy lista, muy curiosa. Y es amiga porque pregunté por ella y sale nueve de copas, paje de copas. Entonces, es más, aquí sales tú, pequeño o pequeña, y aquí sale ella. Aquí sale ella, pequeña también, ¿sí? O pequeño, ¿sí? Porque también puede ser, en la mayoría de los casos es una mujer, ¿no? Pero también podría ser un varón. Yo diría que esta persona es de tu mismo género, ¿me entiendes? Si tú eres mujer, será una mujer. Y si tú eres varón, será un varón, ¿sí? Porque es como si compartieran el mismo género. Entonces, déjate guiar un poco como por eso. O también por el signo. Mucho signo de aire, libra, géminis o acuario, ¿sí? Yo siento que esta persona es una amiga de esas, un amigo de toda la vida. O sea, es de ese tipo de personas que ahí está contigo a capa y espada. En otros casos es un hermano o una hermana. O en otros casos es un tío o una tía, pero es muy joven. O sea, o se parece mucho a ti en edad. Es como un hermano o una hermana. O un primo o una prima. Pero es así. O sea, es una persona como muy versátil. Es una persona, como te dije, libra, géminis, acuario. Y es alguien que te va a llegar así como, si tú le cuentas un problema, te va a decir, no, mira, eso se resuelve así de esta manera, no te preocupes, ¿me entiendes? Pero ella o él es confiable. Entonces siento que es una buena persona. Y es muy inteligente. En algunos casos tiene un sentido de la justicia muy alto. O sea, tampoco es como que le gusten las injusticias. Normalmente se queja, ¿no? Es una persona que cuando algo no está bien se queja. Es exigente. En algunos casos también se la pasa diciendo, no, esto no está bien hecho. O esto está feo. No, es de ese tipo de personas que si algo está feo te lo va a decir. Eso está feo, Scorpio. Eso no me gustó. Sin embargo, es una persona que es amiga. ¿Sí? O es una persona que por lo menos tú le tienes mucha paciencia. Siento que la vas a estar pasando bien. Algunos de ustedes van a tener reencuentro con este tipo de persona. Que muchas veces uno se fija en el amor. Pero este tipo de gente, o sea, es gente que de alguna manera hace que tú también recuerdes como tus años más de juventud. ¿Sí? Sin importar la edad que tengas. Siento que es una persona que tiene un espíritu muy joven y saca esa parte de ti. Porque los planes que propone son muy extrovertidos. Sale por aquí con el loco. O de alguna manera con esta persona te dan ganas como de hacer ese tipo de cosas. Vámonos de viaje. Vamos a jugar bolos. Por ejemplo, vamos a salir a tomarnos algo. Vamos de pronto a la playa. Si la playa está cerca. Vamos a acampar. ¿Sí? O vamos a caminar. ¿Me entiendes? O sea, es una persona así extrovertida. Y yo siento que es alguien que te está rodeando ahora mismo así o va a aparecer. A ver, nueve de copas también me muestra un deseo que se te cumple. ¿Sí? Un deseo que se te cumple. Tú de alguna manera decías, yo quiero esto para las próximas horas. Es un anhelo que tú tienes de hoy para mañana. ¿Sí? No estoy hablando de un deseo exageradamente largo. Sino es algo que tú estás diciendo. Ah, yo quiero que pase ya. ¿Sí? O, ah, yo quiero que esto pase en mis próximas 24 horas. O sea, lo que tú quieres para ya. Lo que tú desearías para ya. ¿Sí? Eso va a pasar. Eso va a suceder. Si tu pareja es de signo de aire, tu pareja va a estar súper extrovertida. O sea, si tu pareja, si tú tienes pareja actual y tu pareja es de signo de aire o estás saliendo con alguien y esa persona tiene signo aire, esa persona va a estar como extrovertida, ¿no? O te va a decir que lo que yo te conté, planes así como más bien al aire libre o cosas que tú no has hecho, ¿no? De repente dice, oye, imagínate que yo quiero que juguemos este videojuego. Tú nunca has jugado videojuegos, juguemos este videojuego. ¿Me entiendes? O sea, salen con cosas así como que tú nunca en tu vida has hecho, pero que de alguna manera eso es necesario también para romper el molde. Y no son cosas peligrosas ni nada de eso. Scorpio, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver qué más sale. Cuatro espadas. A ver quién sale por aquí. Cuatro espadas. Vamos a ver. Si algunos de ustedes tienen hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, o sea, energía infantil cerca, también les va a pasar algo bueno. O sea, algo bueno les va a suceder de hoy para mañana. Así, o sea, hay una buena noticia que gira en torno a los hijos, a las hijas. Haz de bastos o varas. Tres, diez de espadas. Uy, a ver, vamos a ver quién es esta persona que está así como, esto ya es otra cosa, ¿no? Bueno, quiero saber quién es esta persona. Caballero de espadas. Reina de bastos. Scorpio, aquí hay otro mensaje que se me hace particular. Si tú viviste un momento, un desafío tensionante, de parte, hace poco, de parte de otra persona, que te mandó un mensaje, o que quería que tú hicieras algo rápido, o algo no le gustó, o tienes un jefe o una jefa y de pronto esa persona hizo un cambio de último momento. O sea, algo pasó aquí que se refiere a esto, a esto con lo que yo arranqué la lectura, a esta energía. Si eso proviene de una persona en particular, que es una persona que tiene una forma de ser como muy explosiva, cambios de estado de humor así como de la noche a la mañana, o tiene como unos impulsos, ¿no? Que de repente se le ocurren cosas y en vez de hacer esas cosas, él o ella te pone a ti a hacer eso. Yo siento que esa persona, si tú te quieres desvincular de esa persona, lo vas a poder hacer. Yo no siento que esa persona vaya a estar muy cómoda con tu respuesta, porque tiene diez de espadas. O sea, el hecho de que tú no hagas lo que él o ella quiera, no le va a gustar. Pero siento que es una persona que de pronto es que es muy impulsiva. Sí, tiene la carta de la reina de Bastos Ovaras, que en algunos casos podría ser una mujer. El género puede variar perfectamente, pero en la mayoría de los casos es una mujer. Y tiene una forma de ser, date cuenta, como está aquí con el caballero de espadas. Es como si esta persona hubiese querido que tú hicieras algo rápido, ¿no? O sea, esta persona fue la causante de esto. Y tú estás por salirte de eso, o a lo mejor estás por decir, yo eso no lo hago. O sea, porque tú tienes una energía aquí también de desapego. ¿Sí? El loco. El loco es muy, yo ignoro el problema. O sea, tú te estás como desapegando de la situación. Tú como que dices, yo me voy por mi camino, eso no me conviene. O yo no tengo por qué hacer eso, yo no lo voy a hacer. Y esta persona, eso no le va a convenir o no le va a gustar. ¿Sí? Lamentablemente es así. O sea, tiene el 10 de espadas. O sea, siento que es alguien que estaba así como muy tranquilo, muy tranquila. De repente dijo, ay, se me ocurre esto, voy a poner a Scorpio a que me haga este favor. O Scorpio es quien me va a ayudar. O sea, de repente le entró como un impulso así, un cambio de último momento, se le ocurrió algo. Te dijo, te dijo, mira Scorpio, haz esto por mí, no sé qué, porque tiene este caballero de espadas. O te mando un mensaje y lógicamente al final, pues el cierre es que a ti no, a ti te conviene salirte de ahí o no hacer eso. Y esta persona, pues no le gusta mucho la idea. ¿Sí? Ya encontrará a esta persona otra manera de resolver ese problema. O en otros casos es algo que es injusto también. Que tú dices, no, es que eso no hay por dónde la coja, o sea, eso es injusto, eso es una cosa que me quiere poner a trabajar sin pagarme. O es una injusticia total, o sea, también es una persona que de pronto tiene una forma de ser negativa. Si también tú te quieres librar de alguien así, que últimamente tú sientes que ha sido muy imprudente, o es una persona que te está agobiando. Así que tú dices, no, es que hay alguien que está que me envía y me envía mensajes, o hay una comunicación constante donde me están diciendo que ya, 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 tengo que hacer cierta cosa. Si tú puedes evadir ese asunto, probablemente lo vayas a poder evadir fácilmente. Si o te vayas a poder salir de un problema en el cual alguien te está involucrando así de la noche a la mañana, o que no te convenía. Ahora, Scorpio, vamos a ver qué tenemos en cuanto a los signos que te sirvan para identificar personas. Bueno, yo ya había empezado, es que hay mucha energía de los signos de aire, Libra, Géminis y Acuario, ¿sí? Y aquí los veo sobre todo amigos. Lo que pasa es que están repartidos, ¿no? También hay como gente negativa que pudiera llegar a expresar o a vivir mal la energía del elemento aire. Pero sí que veo más bien gente buena cerca a ti. Si conoces gente buena de esos signos, ahí van a estar. Luego también tienes el signo de Sagitario. Sagitario lo veo por aquí. Aquí sale tu signo, Scorpio en este caso. Yo agregaría a Virgo y aquí sale el signo de Pisces. Esos son los signos que veo que se marcan más en tus cartas y te sirven para identificar personas. Vamos a agregar ahora letras. Tienes la letra X, O, E, V, G, N, M y la letra U. Nombre, apellido, apodo de una persona, sinónimo de algo, todas las letras en conjunto. Quédate con lo primero que venga a tu mente. Algo que te quieras comprar también o un sitio al cual tú quieras ir. Entonces también podría ser que comience por alguna de esas letras. Ahora, vamos a ver que dice este oráculo de mitología griega para ti, para Scorpio. Bueno, aquí sale Urano, Ícaro y Prometeo. Bien, o sea, tiene mucho sentido, acorde a lo que vi en las cartas, sí que lo veo. Urano, por lo general, se le relaciona mucho en astrología con el signo de Acuario, el desprendimiento. Entonces, como dije, algunos de ustedes se vayan a estar desprendiendo de algo que no convenía. Ahora, gente que vive lejos te está pensando. Gente que está como en lo remoto, personas con las cuales tú no puedes hablar, ¿sí? Gente que de alguna manera tú ya perdiste el contacto con ellos o con ellas. Personas que de alguna manera, de pronto ya sea el signo o alguna de las letras que viste, vino a tu mente, pero son gente con la cual tú no hablas y que está lejos en lo remoto o en el exilio, porque al final Urano es exiliado, o sea, él como que está lejos, por eso dice lo remoto. Es el Dios del cielo, entonces te está pensando o se está acordando de ti. Luego tienes la carta de Ícaro. Ícaro tiene que ver mucho con la inexperiencia, ¿verdad? El mito de Ícaro y demás, que se le derriten las alas cuando se acerca al sol. Bueno, en fin. Esto me muestra que a lo mejor aquí pasó una cosa por inexperiencia, porque tú era la primera vez que hacías eso y de pronto no salió muy bien, pero probablemente tus cartas te dicen que si sigues intentando, tus habilidades lógicamente vayan a estar mejorando. Entonces aquí hay mejora por ejercicio, por continuar. Por eso sale el ocho de oros o pentáculos, porque de alguna manera tiene que ver mucho con la energía de la repetición, de decir yo lo hago una y otra vez hasta que me salga. O sea, la verdad es que la experiencia es eso, chocarse y levantarse, chocarse y levantarse. Para tener experiencia se necesita ser una persona resistente al dolor, entre comillas, o sí, o sea, levantarse una y otra vez. Entonces, si tú fallaste por inexperiencia, que eso no te detenga. Básicamente es el consejo de esta carta. Y luego tienes la carta de Prometeo. Prometeo tiene que ver mucho con, es un titán amigo de la civilización humana, es como el padre de la civilización humana, porque Prometeo, lo más famoso que pasa con él es que le roba el fuego a Zeus y se lo entrega a los humanos. Le roba el fuego a los dioses y los humanos así es que obtienen el fuego. Esta es como la historia mitológica de cómo los humanos al final lo encontraron, encontraron el fuego. Prometeo básicamente amaba a los humanos, entonces hace ese esfuerzo, ese sacrificio por ellos y lógicamente pues Zeus después lo castiga. Pero es muy audaz, o sea, tiene que ver mucho con la astucia, con hacer un plan y actuar. Entonces, es más bien una energía buena. Si tú en este momento de tu vida estás haciendo algún tipo de cosa que requiere planeación, no te la saltes. O sea, esta carta te dice, mira, no vayas a hacer las cosas así en plan como lo que el destino me tenga. No, o sea, todo lo que tú lo puedes planear, planealo, ¿sí? No te arriesgues, no tomes riesgos innecesarios. De por sí Prometeo tiene que ver con el concepto de analizo, pienso y luego hago, ¿sí? Entonces, a diferencia de Epimeteo, Epimeteo es lo contrario, Epimeteo es hago y luego pienso. Este no, esto es pienso y luego sí hago las cosas. Entonces, aquí hay astucia y aquí hay éxito probablemente en algo, en lo cual tú también has analizado ya cuáles podrían ser las consecuencias de ese movimiento y cuáles son los contras. Números que para ti sean una señal práctica en las próximas horas. Tienes el número 1, 2, 9 y aquí tienes a Urano, la casa 10 y Géminis. Sí, date cuenta, aquí vuelve y sale Urano, o sea, realmente sale una vez más. Urano tiene que ver mucho en la astrología, no tanto en la mitología es distinto, ¿sí? Pero en la astrología se le vincula mucho con la tecnología, con los descubrimientos tecnológicos. Esto me muestra que algunos de ustedes de pronto van a estar recibiendo, también tiene que ver con lo rápido, ¿no? Pero vas a estar recibiendo algún tipo de noticia rápida que te haga sentir bien, que tiene que ver con tu carrera o que tiene que ver con tu oficio principal o lo que estás haciendo ahora mismo que más te representa. Entonces, sí, veo algún tipo de noticia importante que vas a estar recibiendo ahí que te genera orgullo, pero en el buen sentido, o sea, que tú te sientes bien, que tú dices, logré esta meta. Es una meta que te representa y ahí vas a estar viviendo algún tipo de giro rápido porque la energía de Urano es inmediata. Luego también veo que tus hermanos o tus hermanas te van a transmitir una buena nueva, ¿sí? Aquí hay una noticia, Scorpio, que te va a llegar de parte de un hermano o una hermana que tuvo suerte, entre comillas, o sea, hay algo que se le acelera, que hay un proceso que estaba haciendo que venía muy lento y que de pronto empieza a pasar más rápido y eso le va a traer renombre, ¿sí? O eso le va a traer reconocimiento o fama. Déjame saber en comentarios si algo de esto resonó con tu energía, si no, no pasa nada. Déjalo pasar, déjalo ir. Te doy las gracias infinitas por haber llegado hasta aquí. Que las cosas se te den de una manera maravillosa, que todo lo que estás manifestando al universo llegue a ser de la forma en la que tú deseas y esperas. Nosotros nos vemos en el próximo video. Adiós.